... Muy buenas tardes y con Fanny Vega les damos la bienvenida aquí a este espacio de información y reflexión que hemos llamado Política, Producción y Trabajo. En un mes como este marzo, donde todos los argentinos podemos recordar fechas que son muy importantes para la celebración de nuestra democracia. Y digo celebración y estoy segura que apoyás este término. Es que sin dudas, hoy 12 de marzo celebraríamos el nacimiento de Raúl Alfonsín y realmente hay que celebrarlo porque es de esos hombres que marcaron nuestra democracia. Y mientras muchos conmemoran a los hombres o personalidades importantes, hombres y mujeres importantes por el Día de la Muerte, yo creo que lo que más enriquece la vida es el Día del Nacimiento de un hombre. Entonces va nuestro recuerdo para Raúl Alfonsín del que está circulando una foto muy singular en Facebook en estos días donde él está en su casa en Chascomús jugando con una pelota de fútbol como si fuera Maradona con la pelota en el aire y el pie derecho también en el aire. Una maravilla de foto. Pero hay también otras fechas, Fanny. Ayer, por ejemplo, 11 de marzo, se cumplieron 40 años de aquella histórica elección en la que Héctor J. Cámpora de algún modo reconcilió a la sociedad argentina con la voluntad de las urnas. Porque veníamos de una dictadura. Aquella dictadura que volteó a Arturo Illy, a otro gran hombre de nuestra democracia. Esa dictadura que empezó con Onganía, siguió con Levinston y terminó con Lanuce. Lanuce quería darle una salida elegante a esa dictadura que no podía controlar la vocación democrática, la vocación participativa de la sociedad. Entonces, hubo elecciones donde estuvo Juan Domingo Perón proscripto. Sin embargo, a los pocos meses se dan nuevamente elecciones convocadas por el gobierno de Cámpora que renuncia, deja paso a una presidencia interina y luego triunfa Juan Domingo Perón. Y esto tiene que ver con las historias que hemos vivido, los traumas que hemos vivido en estos 40 años de democracia. Porque hemos vivido algunos momentos agradables, felices, históricos, heroicos y otros momentos dramáticos. Porque en medio de esa democracia la llegada de Perón, por ejemplo, fue empañada por aquel hecho violento de Ezeiza en el que hubo enfrentamientos dentro del propio movimiento justicialista con víctimas fatales, con armas, violencia. La violencia nunca es sana para los pueblos. Después tuvo que aparecer la sin razón nuevamente de la dictadura para abortar ese proceso democrático. Y lamentablemente con esa dictadura se instauró, se llegó al punto más oscuro de nuestra historia como país, como sociedad. Se instauró también el concepto liberal de la economía, no digamos neoliberal. El concepto liberal más crudo, liberalismo de mercado en la economía. Y así nos enteramos que un ministro de Economía prefería caramelos antes que el acero. Una cosa absurda. Así fue como se privatizó, se estatizó, perdón, la deuda pública, la deuda externa privada. Fue estatizada en las vísperas de la guerra de Malvinas, otra cosa aberrante que nos sucedió como sociedad. Pero después vino, por suerte, ese asomo democrático que marcó con Raúl Alfonsín el inicio de estos 30 años de democracia ininterrumpida que vamos a estar cumpliendo en este año. Entonces, en esta democracia, durante el gobierno de Alfonsín tuvimos altos y bajos. Hubo hiperinflación, hubo alzamientos carapintadas que también aparecieron durante el gobierno de Menem. Pero finalmente la democracia fue superando esas cosas. La sociedad fue recuperándose. Y llegamos al 2001 donde hubo otra crisis que fue superada ya sin la participación de las fuerzas, sino de los artilugios de la política, de los resguardos que tenían las propias instituciones, más allá de las simpatías o antipatías que nos puedan haber generado algunos líderes políticos de ese momento. Y finalmente llegamos a estos últimos 10 años de democracia, donde encontramos prácticamente una síntesis de todas las virtudes y contradicciones de los últimos 30 o 40 años. Y digo una síntesis porque en verdad estamos en eso. Alfonsín pensó que con la democracia se curaba, se comía y se podía educar. Y sin embargo, hubo cosas que no pudo hacer. En esta situación hay intentos claros y persistentes en el tiempo desde el Estado de que el Estado no puede desaparecer frente a la economía de mercado. No puede desaparecer frente a un capitalismo que a veces es más salvaje de lo que marcan los libros de la sociología. Entonces, tenemos que celebrar esta democracia porque más allá de los errores o aciertos, es nuestra forma de construir una sociedad mejor a partir de la política, de la producción y el trabajo.